Buenas noches, ¿cómo es? Qué bonita, mami. Oiga, la semana pasada me dijeron que usted estaba en la lista de invitados, pero andaba en la playa. Sí, es que me fui a la playa. Ay, qué rico. ¿Quién se fue a la playa? Pelotero, la bola. Una amiga y unos amigos. Ay, ¿cuántos eran? Éramos cuatro. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Y se metieron todos en la misma habitación. En la misma cama. Ay, qué fantasía. Jugaron a los Legos. ¿Y cómo pupieron los cuatro ahí? Ay, pues, intercaladitos. ¿Y qué tan cierto es que en la cama jugaron a piedra, papel o tijera? Pues jugamos de todo a la bola. Ay, al Conecta Cuatro. ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega la mejora estos días? Jugamos de todo a Boca. La pasamos increíble. Oiga, y usted se va seguido a la playa, ¿verdad? Claro. ¿Cuál playa le gusta más? Pues siempre me voy a Playa del Carmen, Tulum, Cozumel, Cancún. ¿Playa Bagdad? Está bien rico el Cozumel. ¿Se va solita? Sí. ¿A veces con Cozumel? A ver, esa mano. Sí, mala onda. ¿Tiene novio? No. ¿Novia? Es que tengo varios. Ay, no es cierto. No, no tengo, no tengo, no tengo. No tengo. Ay, bien cierto. ¿Y cómo van a crear la ley de OnlyFans? Ah, vamos muy bien, la gente ya esperando ver este... Oye, mochita. Los nuevos atributos. Ay, no. Sí trajo cocos de la playa. Todavía no puedo porque, o sea, no estoy al 100. Oye, qué frío. Me falta un palito para el 100. Al 99. Al 99, a nada. Hasta nada. No los puedo enseñar todavía, como yo quisiera. Que se puso 650 gramos. 625. Ah, 625. Ajá. Ay, más que usted. Ah, no, pues, ¿qué? Es que yo necesitaba más porque ya se veía muy triste el asunto. Ay, no me digas. Y ahora sonríen. Claro, no ve. ¿Eh? Brincan. Pelotero, la bola. Oiga. Se trajo cocos de la playa. La verdad es que no me interesa porque yo me pienso poner boobies. Pero Chilo sí. Ay, ya sé. Me pregunta que cuánto cuesta ponerse eso. Uy, es que sí está. Bueno, es que con el cirujano con el que yo fui, que es buenísimo en lo que hace, sí cobra un billete. Más o menos como cuánto. Arriba de 150 mil pesos. No me digas. Así es. Ay, yo conozco a una persona que se fue a hacer eso con un invidente. ¿Cómo es eso? Ay, no. Pues le dejó uno para acá y otro para allá. No, este me las dejó muy lindas. ¿Me las dejó? Se las dejó viscas. Me las dejó muy, muy bien. Oiga. Puntitas. Yo creo que, mire, Giselle Sampaio dijo que ella se había invertido en sí misma, así en billete, más de medio millón de pesos. Que se bañe la atascada. Ay, no es que me hubiera comprado una casa mejor. Y, pero, ¿usted cómo cuánto ha invertido? En total, no, hombre, Chávez, es que tendría que ponerme así, tendría que sentarme y hacer cuentas porque ahorita me agarró así. Está viendo el santo. Pero, pero, ¿cuántas cirugías se ha hecho? Pues, la primera vez que me mueré las boobies, esta es la segunda, este, que me quité la grasita del abdomen. Llevo como cuatro. Ay, ¿como cuatro? ¿Y por qué no invita a Datsy? Que me acuerden. Datsy, Datsy, de hecho, ¿me puedo decir, amiga? Sí, que lo diga. Me la tope una vez en el consultorio del doctor Vaqueiro. ¡Ay, doctor Vaqueiro! Ay, no, qué bárbaro, doctor. Le dije, ¿qué andas haciendo aquí? Y ahí va a ser su valoración. Que me mande la grasita para hacerme un taco. Muy seco. Pero, Datsy, nada más fue por unas mentitas. Ya, yo le dije, hermana, ya, o sea, nada más unas bubitas así más poquetonas, más grandes. Y así, una cinturita. Y ya, perfecto. Nada más fue por unas mentas ahí al consultorio. Pásale para acá, ¿qué va a ser? Pásale, pásale para acá. Una hipotransferencia, Chavis. Ay, ya quiere más pompis. Oigan, ¿dónde puede cambiar la voz? Ya tienes muchas. Ay, es que ando ronquita, Chavis. Ah, perdón. En las cumbres de un verde mes. Y va a poner bubis. ¿Y a quién se la vas a pasar? ¿Y qué le dijo el doctor? Que bajé de peso. Ah. Que tres kilitos menos y ya. Ah, bueno. Pero usted está muy delgada. Pues. De la muñeca. Ah. Pues no sé, Chavis, a mí me dijo que bajara tres kilos y luego ya lista para operarme, si Dios quiere, ya en unos dos meses. Ah, tres kilos. ¿Oigo? ¿Es lo que hago contigo y al baño? Ando ronca, es que ayer me mojé toda. Ay, no. Ay, jefe, y. Es lastimada la campanilla. Y vos te mojaron, rey a pantuflas. Te mojaron. Ay, o sea, se te mojó la pantufla. Todas. Ay, todas. Sí. 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 No se hagan cuando llueva. No se hagan con esas cosas. No se hagan que los bombones se derritan. Y sin paraguas. Y vos, amanecí bien ronca, Chavis. Pero sí, la idea es operarme y quedar así de mamita como gloria. Mejor, mejor. ¿Y para cuándo calcula usted que se opere? ¿Para el 2020 y qué? No, ya este año ya. En dos meses, dijo. En dos mesescitos, si Dios quiere. Para la primavera ya va a estar. Cuando ya no me vea, va a decir dónde anda. Para ir a tantito, mira. ¿Y no le dijo cuánto iba a costarle? Sí. ¿Cuánto iba a costarle? Ay, dijo que no dijera. Ay, ¿por qué? Arriba de 150. No me diga. Es que aparte, quiero decirle algo. Cada persona es diferente. Tienen necesidades diferentes. Los gramos. Son el gramaje que se quiere poner, si se quiere hacer otra cosa. Entonces, va ahí, va aumentando la... La cifra. La cifra. Órale. Depende de cada persona lo que quiera hacer y cuánto. Yo quiero chiste. ¿Cuánto te gastó usted? 250 mil pesos, señor Chavis. 250. Ay, yo te hubiera llevado una vulcanizadora, que te las inflaran y ya. Necesitan ir a hacerse una valoración y que les hagan un presupuesto de acuerdo a lo que si quieren realizar. Ay, no, mucho dinero. ¿El cerebro no te puedes operar? Ahí están los aguinaldos, el ahorro, todo. Si se pudiera operar el cerebro, te lo hubieras operado tú, animal. ¿Naira? Yo tengo que... Me equivoco. ¡Maldito Funko! Yo debí ser médico cirujano. Sí, señor. Me hubiera hecho millonario. Sí, cirujano. En una semana, ya un milloncito, medio milloncito. Carrasco, ya tiene carrasco. Por semana. ¿Por semana? No, yo tengo que dejarlo aquí 10 años para un carro. No, todavía no puedes. Señor, imagínate a usted. Un palito. Un palito. Usted va a ser el doctor Chabubis. Perdón. El doctor Chabubis. ¿A dónde vas? Voy con el doctor Chabubis. Suena cool, suena cool, suena cool. Sabrosas. Un palito. Un palito. Un palito.